Buenos días amigos. El día de hoy vamos a darle continuidad a la problemática actual que vive el equipo campeón del mundo, el equipo Mercedes en la temporada 2022. Seguramente todos ustedes ya escucharon sobre los problemas que enfrenta la escudería alemana con el efecto rebote. Hoy día el tema en Brackley en la fábrica de Mercedes es solucionar este problema que está detonando una serie de problemáticas en el diseño del W13 que aparentemente no será fácil de solucionar en el corto plazo. Obviamente creo que no hace falta decir que se está realizando un trabajo de manera intensa en la fábrica para solucionar el problema del efecto rebote que le ha impedido a Mercedes encontrar, es más, no encontrar, que le ha impedido a Mercedes conocer realmente cuál es el potencial máximo del W13. En el simulador y en todos, todas las prácticas y todas las pruebas que se le hicieron al diseño del W13 en la fábrica y en las simulaciones por computadora, no encontraron, nunca se dieron cuenta que el efecto rebote podría representar un grave problema al W13. Y claramente hoy Mercedes está buscando rectificar este problema, minimizar el efecto rebote y lamentablemente para ellos, hasta que esto no lo logren, no estarán en condiciones de competir ni con Red Bull ni con Ferrari. Así que vamos a empezar explicando que en el efecto rebote hay diversos niveles en este problema. La gente que trabaja en el apartado de aerodinámica, los ingenieros, han encontrado que autos con efecto suelo con Tunnel Venturi tienen y pueden presentar este problema, pero la solución es extremadamente compleja. Además de que no hay dos autos iguales en la manera en que se ven afectados por este efecto rebote, porque cada diseño es único. Recuerden, en la Fórmula 1 no tenemos autos que sean producidos en serie y cada auto, cada equipo diseña un chasis distinto con características y cualidades únicas. Esa razón, esa característica en la Fórmula 1 les está representando también problemas a Mercedes, porque lo que puede ser la solución para minimizar este efecto en Ferrari o en Red Bull, probablemente a ellos no les funcione. Ese tema también está tomando importancia en la problemática actual del equipo Mercedes. Las soluciones, invariablemente, son combinaciones de rediseñar el piso del auto, mejorar la suspensión trasera, mejorar también el tema de la amortiguación y probablemente también incluiríamos ahí el renunciar a las características iniciales que habían previsto para el W13 en la escudería Mercedes. Aquí, en el equipo alemán, el problema se ha agravado por no haber tenido alerones traseros adecuados para el reducido rendimiento de su piso, del suelo del auto, tanto en Bahrein como en Arabia Saudita. Pero, digamos, ¿por qué se necesitan alas de menor carga aerodinámica cuando tienes efecto rebote? Bueno, pues esto es debido a que la menor carga aerodinámica minimiza la carga en la parte trasera del auto cuando vas a alta velocidad. Por esta razón, el auto se mantiene digamos, alejado del umbral crítico en donde se detona este efecto rebote y permite mejorar tanto el comportamiento del auto como la velocidad del mismo. Si tienes un efecto rebote, digamos, no tan extremo como en el caso de Mercedes, bueno, esto solamente, este efecto rebote solamente se va a producir a máxima velocidad durante las rectas. ¿Por qué? Bueno, pues es una velocidad más alta que normalmente se alcanza en cualquier tipo de curva. Cuando tienes esta problemática que es solamente a máxima velocidad en las rectas, como le pasó a Ferrari, como le pasó a Red Bull, es de cierta manera un problema menor o un problema menos grave. Pero, cuando tienes un problema realmente grave, el efecto rebote se va a activar a velocidades que alcanzas incluso en muchas curvas. En este caso, el rendimiento del auto se reduce considerablemente y ahí es en donde está Mercedes. Ahora, la respuesta a corto plazo, pues es reducir la carga aerodinámica. Pero, si no tienes un ala de menor carga aerodinámica, no, no tienes realmente manera de reducir el efecto de rebote grandemente o de una manera efectiva. Lo que hizo Mercedes, bueno, pues fue simplemente buscar recortar la carga aerodinámica de las alas que ya habían usado en Bahrein, pero lamentablemente para ellos no redujeron ni el drag, que es la resistencia al aire, ni redujeron el efecto rebote. Realmente, Mercedes fue una medida desesperada la que tomaron para la carrera en Jeddah. ¿Por qué Mercedes no tenía un ala más pequeña? Bueno, recordemos que este efecto rebote lo descubrieron porque presentaron su auto final con pontones minimalistas hasta los test de Bahrein. Ahí se habían quedado sin tiempo. No tuvieron tiempo de fabricar alerones traseros de menor carga para Jeddah. Por eso, en las dos carreras iniciales tuvieron que correr con los alerones que inicialmente habían sido diseñados para este W13. Ahora, aunque hubieran tenido, suponiendo que hubieran tenido alas de menor carga aerodinámica, tampoco hubieran reducido de una manera grande el efecto rebote porque pues hubiera sido un parche al verdadero problema, un paliativo para su verdadero problema. Y es que el suelo del auto, como está diseñado actualmente, simplemente no funciona para reducir el efecto rebote. Ferrari, todos lo pudimos ver en Barcelona y en los test de Bahrein, tenían también este efecto rebote, pero a altas velocidades. Y lo solucionaron con cambios en el suelo del auto. También Red Bull lo solucionó de esa manera. Y el Red Bull tiene además otra característica, que es muy rápido a pesar de llevar alerones de menor carga que Ferrari y Mercedes. Esto podría significar solamente dos cosas. Que está funcionando a una fracción de su verdadero potencial, el RB18, y que cuando solucione los problemas que tienen con el peso del auto y también con el efecto rebote, que aunque son mínimos, pero aún presentan algunos problemas, es probable que desbloqueen el potencial total de su monoplaza, lo cual serían pésimas noticias para Mercedes y para Ferrari. Ahora, también puede ser que ya estén en un punto óptimo de funcionamiento y que las salas más pequeñas que montaron en las dos primeras carreras de la temporada y principalmente en Jeddah sean simplemente porque encontraron que tienen un mejor rendimiento en el suelo del auto y que no necesitan llevar mayor carga aerodinámica. Veremos en las próximas carreras cuál de estas dos opciones era el tema de Red Bull. En clasificación, el equipo Mercedes se ha quedado a medio segundo de Red Bull y Ferrari en promedio. En carrera, han estado en promedio a siete u ocho décimas del rendimiento de los dos líderes del campeonato, que son Red Bull y Ferrari. Mercedes tiene una diferencia con los equipos que vienen detrás de ellos, pero mientras no solucionen este tema del efecto rebote, no podrán desbloquear el máximo potencial del W13 y ahí estarían en serios problemas. Ahora, saben en Mercedes que si no encuentran esta solución pronta, bueno, pues no van a estar en la pelea por los títulos en 2022. Y aquí, sobre el efecto rebote, me quedo con unas declaraciones de Andrew Shoblin, que es una de las cabezas técnicas del equipo Mercedes, y cito sus declaraciones. Esa es probablemente nuestra prioridad número uno, solucionar el efecto rebote, porque eso, en última instancia, dice Shoblin, nos impide conducir el auto donde nos gustaría hacerlo funcionar para un rendimiento óptimo. Lo que no sabemos es, si pudiéramos hacer que este problema desaparezca mágicamente, ¿dónde estaríamos realmente en términos del ritmo del automóvil? ¿Es el automóvil lo suficientemente rápido o no? Esa pregunta hoy es muy, muy difícil de responder. Cierran las declaraciones de Andrew Shoblin y si le sumamos la publicación en Instagram de Lewis Hamilton, en donde no sé qué opinan ustedes, pero me sonó bastante pesimista con respecto al futuro en el corto plazo con el W13. Lewis Hamilton mencionaba que, bueno, han sido tiempos dolorosos, que entiende la tristeza de sus seguidores, pero también que, bueno, que vendrán oportunidades para brillar y que hay que mantenerse, pues digamos, con el ánimo en alto, ¿no? Pero creo yo que los indicios nos dejan ver que en Mercedes probablemente ya sepan que la solución no será rápida y que no llegará pronto. veremos en las próximas carreras si esto se confirma o si Mercedes regresa a pelear por las victorias. Antes de irme, quiero invitarlos a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios y sus likes que son muy importantes para la visibilidad de nuestro canal. Les mando un abrazo, amigo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!